Ya, buen tiempo, usted presentó un proyecto de ley que declara de necesidad pública e interés nacional la creación de los nuevos distritos de Chanuzi con su capital Panpermosa y Paranapura con su capital Munichis en la provincia de Alto Amazonas en el departamento de Loreto. De ahí hasta hoy, me parece que el día de hoy usted sustentará en el Congreso la creación del distrito de Chanuzi. Cuéntenos los detalles de esa sustentación, cogresista Meléndez. Gracias por la pregunta, Hugo Alberto. Este es un viejo anhelo de los hombres y mujeres del eje carretero. Durante años han transitado en búsqueda de la creación del distrito de Panpermosa. Hoy, que estoy en el Parlamento Nacional, y ante el litigio limítrofe que aún no se ha resuelto con San Martín, he creído necesario avanzar en el proceso de la distritalización. Hoy es un día histórico para Panpermosa, para los pueblos del eje carretero, para nuestra provincia de Alto Amazonas, porque después de muchos años damos un paso importante en la descentralización efectiva. Los pueblos tienen que construir su progreso. Los pueblos tienen que ser los principales factores para avanzar y mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Por eso que hoy el Congreso de la República va a debatir, y Dios mediante, vamos a aprobar la ley de la creación y de necesidad pública y de interés nacional, la creación del distrito de Chanus y cuya capital será Panpermosa. No ha sido fácil llegar hasta acá. Si bien es cierto, crear un distrito se da inicio desde una aprobación de un consejo municipal, un consejo regional. Todos esos procedimientos ya lo hemos cumplido. Lo que queda ahora es avanzar en esta ley, una ley que va a permitir que la PCM le dé la importancia y el interés de la creación del distrito de Chanus y capital Panpermosa. Luego viene el otro paso de crear el distrito de Paranapura, capital Monichis. Bueno, ahora, señor Beléndez, ¿qué va a pasar el día de usted? ¿Va a ser la sustentación de la creación del distrito de Chanus y? Porque vea usted, cuando se habla justamente de la creación de un distrito, tiene que ser aprobado en el Pleno del Congreso. ¿El Pleno del Congreso, usted cree que aprobará, luego de su sustentación, la creación de este distrito, porque ahí hay aspectos económicos, aspectos sociales, que tiene que ver con esta aprobación? Así es, Hugo Alberto. Soy el encargado de la sustentación de la creación del distrito del Chanus y, por cuanto yo soy el autor del proyecto de ley. Desde la bancada de Alianzas para el Progreso he impulsado esta ley y después de varias semanas de luchar, hemos logrado agendarlo en el Pleno. Y hoy el Congreso, Dios mediante, las bancadas que conforman el Parlamento deben darnos un apoyo. No va a ser fácil, porque cuando aprobamos el dictamen, los hermanos representantes de la región San Martín no han apoyado. Sin embargo, yo tengo mucha confianza por el trabajo realizado de que el Pleno del Congreso y todas las bancadas de aprobación serán un voto para Pampermosa y para los pueblos del eje carretero. Son 7.151 habitantes de esta zona importante económica para la provincia de Alto Amazonas que esperan finalmente que esta noticia que usted le está dando sea una noticia efectiva, que no sea simplemente una noticia positiva, pero que en el tiempo no se concrete, señor Fernando Meléndez. Así es, Hugo Alberto. Los distritos se crean a través de una ley. Y con esta ley lo que buscamos es avanzar el proceso de la distritalización. Y será tarea de la Municipalidad Provincial y de las autoridades del nuevo distrito del Chanusi quienes deben emprender ya el camino para consolidar el proceso de la institucionalización. Ahora, yo recuerdo cuando se logró finalmente sacar la ley de creación del distrito de Belén y San Juan Bautista y todo el presupuesto que era justamente para atender la demanda de Belén y San Juan lo manejaba el Municipio Provincial de Mainas. Es la misma situación con el municipio de Alto Amazonas. Es decir, que cuando se crea el distrito, el Municipio Provincial de Alto Amazonas le transfiere el presupuesto para funcionamiento de esta Municipalidad o no? Inicialmente es así. Lo mismo ha ocurrido cuando se creó la provincia del Datén del Marañón. Y recordará, Hugo Alberto, que le mutilaron, le recortaron el presupuesto de la provincia de Alto Amazonas para transferir a la nueva provincia del Datén del Marañón. Es el primer caso. Pero lo importante es que ya las dos... A ver, le pido por favor que no se mueva mucho, o se ubique mejor porque estamos... La señal se va... Hola. A ver, señor Meléndez, le estamos escuchando. Parece que se fue. Lo importante es que el día de hoy...